La Cámara de la Cámara 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 Mamá y pobrecita saca, manapas caso carani Yos y ayaytacacigán, chairey cupa chanejcáni Música Guasiteca suma chata, gustuilanta usa carani Mamá y mateta se va, finca maya pufie carani Chairey cupa, mamá y rey conca, mamá y rey cua cascani Mamá y pacanta churaco, mamá y mancunarichoni Música Sumameroz, pajrinka vidalaca Música Hay carnaval de mi vida, ibaripanqui Música En lo mejor de mi vida, saque a rinqui Hay vida lisa, guapati yanqui Música 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 Y matan manawakata manatariki, paibidanita wakati yanqui. Amu paibidita mia, may maripanki, suya sus pamitiani manacayanki. Ay Vidalita wakati yanqui, wakati yanqui, wakati yanqui. Amu paibidita mia, may maripida yanqui, wakati yanqui. Amu paibidita mia, may maripida yanqui, wakati yanqui. Amu paibidita mia, may maripida yanqui. Relicari ut posofini, kunkai ki pinciura kunkitra. Lalalala, lalalala, lalalala. Lalalala, lalalala. Kaitu gresetan habidai, aparis pa miasi kunkitra. Lalalala, lalalala. Amu paibidita mia, may maripida yanqui, wakati yanqui. Amu paibidita mia, may maripida yanqui. Kusikuna ikishpa y danzana ikishpa. Wauke ikuna charinzuchakare. Primera. Muzikuna. Muzikuna. Pagarek. Helikuna. Muzikuna. Lalalala. ¡Gracias! 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 ¡Se van los primeros! ¡Ele, otra! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Vamos! 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 Flores, mantamaco, caman, zorcoraní Ancas, nipipu, samuchka, chingachini Chus, ya chani, chus, mai, pi, chus, chingachini Flores, pi, chus, mako, pi, chus, pintos, pi, chus, humem, pi, chus Chus, ya chani, chus, mai, pi, chus, chingachini Pukui, hentes, gaiman, taata, maja, pi, chini Chus, ya chani, chus, mai, pi, chus, chingachini Flores, pi, chus, mako, pi, chus, pintos, pi, chus, humem, pi, chus Chus, ya chani, chus, mai, pi, chus, chingachini Chus, chingachini, mai, pi, chus, chingachini Chingachini Pukui, chus, mai, pi, chus, mai, pi, chus Pukui, chus, mai, pi, chus Manasera, puz, caiki, chus Ni puz, ca, cuenta, de ainki Yutaipani, dun, tatari Runtus, din, micu, sacainki Pukui, chus, mai, pi, chus No, ca, curaiki, uti, tu Tu, cuy, vienes, nitros, caiki Trampas, tu, as, catapini Chaita, pas, mientre, gas, caiki Pedigo, izi, migi, tu, is, cas, na, mirini Sera, puzo Chaguar, ta, suma, ta, cuyus Puti, tu, sa, ta, fe, puzo Su, baile, prisa, carangu Yutu, silbat, gita, raman Ni, grinta, sombrerom, satis Atoja, silbas, flauta, ma Kayanti, baile, ya, yipti Yutu, casi, regalazka Atoja, ña, un, que, yuya Si, men, ka, suma, seras, ca Sa, cha, stai, nyan, esta, puris Yarka, imantia, kawa, nyus, ca Yutu, nyau, ken, mandatari Si, min, atu, kiki, chis, ca Si, men, ka, nigri, la, ukama Nista, no, kaka, yarka, ni Tinti, ya, pas, manapuri Yutu, tancha, miku, nani Yutu, tancha, miku, nani Yutu, tancha, miku, nani Kata, yaiti, no, kama, ñaitu Asi, komo, yo, kanto A ver, kanta, yit? A ver, kanta, yit? Tú voy a cantar sin cuna, no cartesiani, no cartesiani Lo mismo que mi tata, que yo a cantar ni, que yo a cantar ni Bueno, idioma de mi tierra, no cartesiani, no cartesiani ¡Va la segunda! Una y pura escarani, manani maqu, manani maqu Ahora ya me he largado, manapentacu, manapentacu Lengua de mis abuelos, manapentacu, manapentacu Lengua de mis abuelos, manapentacu, 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 manapentacu Lengua de mis abuelos, manapentacu, manapentacu, manapentacu Vida las cantas, huyazo Ya chaspa mi a mosca y quita Lengua de mis abuelos, manapentacu, 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 manapentacu Lengua de mis abuelos, manapentacu, manapentacu Lengua de mis abuelos, manapentacu, 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 manapentacu Lengua de mis abuelos, manapentacu, 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 manap Salabinapi, caruman, amoran y jazó Salabinapi, caruman, amoran y jazó Caruman, amoran y pusazó, pusazó, pusazó Salabinapi, caruman, amoran y jazó Salabinapi, caruman, amoran y jazó Salabinapi, caruman, amorán y suspenes São sangrado en emite las pnadeles Salabinapi, caruman, amoran y jazó Salabinapi yjá Carter El salabinapi, caruman, amoran y jazó el mundo decía Yosis, ¡chacaina, garubo, karani, vacay, tarerani! ¿Qué hablá con él? No, eso es que es Western, nada, no. Ah...el cual. Bueno, ¿qué hablaremos? El que hablábamos de que es un caballón, oscuro, y laszones de los Zoroquos, Los hermanos no están en cuenta. Yo lo que son, soy un hombre. El maestro es un hombre que está en Amarillo. Es una mujer que está en el mundo. Y yo lo sé. Si me han visto, ¿no? No sé. Yo lo 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 sé. ¿San Cruz? Ya la gente. La gente tiene que verlo. Si, no es el camino. Por lo tanto, la gente puede ser el camino. Si no está bien, no lo haces. No es el camino. ¿Qué es lo que? Si, no? El camino es el camino. Si no está bien, si no está bien, no está bien. No quieren decir que no quieren decir que no quieren. Cuatro que dicen? El chai es el chai que la gente se quiera, y los nombres son los que van a ser. Si están los que van a ser en la parte, no quieren ser los que van a ser. El chai es el chai, es el chai es el chai que no quiere decir que no quieren decir, si quieren que la gente se quiera, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.